Empecé después del bachillerato, estudié joyería, joyería artística en la Escuela Masana en Barcelona y seguidamente diseño industrial porque me fui un poco más a objetos grandes tocando metales ya férreos, aceros, maderas y entonces acabando diseño industrial busqué un sitio para hacer prácticas y decidí seguir por mi cuenta porque me apasiona todo el mundo de la cocina, de las herramientas de cocina y creo que tengo algo que aportar con mis diseños y con mi buen hacer, o sea que así fue un poco. A nivel territorial no conozco a ninguna mujer que lo haga, me gustaría ver más por supuesto en Estados Unidos igual sí que conozco alguna cuchillera, Inglaterra, mujeres con las que hablo. Quizás en algunas ocasiones yo diría que es un pro porque es algo como que despunta un poco, como que llama la atención. Una frase que no me suele gustar que me digan pero creo que tienen parte de razón que es que me dicen, no, es que las mujeres tenéis una percepción de las cosas mucho más fina, mucho más detallista. Igual no sé si es por ser mujer, por ser joyera, por lo que sea, pues sí, yo creo que la tenemos. Pero bueno. Algún comentario me he llevado obviamente, siempre he contestado, por qué no, que hace falta también. Y bueno, pues eso, desconfianza he notado poca, por suerte. O sea, creo que igual se nota que las cosas están cambiando un poco, siempre te encuentras con algún rancio que te puede soltar alguna tontería, pero bueno, esos rancios en algún momento ya desaparecerán, así que os esperemos.